Y bueno, tenemos invitadaso de lujo, de verdad, Aldo Trujillo está con nosotros para presentarnos y hablarnos de su nuevo sencillo. Hola Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Paisano. Muy bien, muy bien, gracias a Dios aquí amaneciéndonos por la tierra de Caborca, Sonora. ¿Ustedes cómo están? Tan bonito que Sonora, pues muy contentas de que nos acompañes y platícanos de este sencillo que estás promocionando Comence Sin Nada. Claro que sí, ¿no? Pues es uno de los cortes que se desprenden con mi disquera independiente, Darker Records, que yo soy el dueño. Entonces, bien contento de que se esté posicionando en las radios, que se le esté dando seguimiento lleno de la promoción aquí con mi equipo y pues expresarle a la gente el sentir que tienen cada uno de ellos. Entonces, yo soy la voz así como de los jóvenes que tienen un sueño y estamos presentándoles en esta ocasión este tema que se titula Comence Sin Nada. Oye, pero criatura, ¿cómo Comence Sin Nada? Pero pues si eres un bebé, tienes 23 añitos. Oye, precisamente, ¿por qué esta canción de Comence Sin Nada? Digo, siendo tan joven y ¿cómo manejas el éxito, la fama, los millones de seguidores? Cuéntanos un poquito de ti también. Pues mira, Comence Sin Nada porque uno viene de acá, de un pueblo de Caborca, Sonora. Entonces, uno viene de un barrio, uno pues lo máximo que aspiras es, pues no sé, graduarte aquí de la universidad que está por aquí y pues un trabajo normal. Entonces, y con mucho esfuerzo. Yo me fui para Estados Unidos con 80 dólares, que era lo que traía. Y fui haciendo mis contactos, haciendo conexiones, pero siempre comenzando con todas las ganas. Entonces, se dieron las cosas, gracias a Dios. ¡Wow! Paisano, bueno, pues ya queremos disfrutar. Esto es Comence Sin Nada. Con esto nos despedimos y te mandamos un beso con muchísimo cariño. ¿Nos debes las coyotas? Claro que sí, ahí luego se las entrego. Yo comencé sin nada, pero empecé con todo, el estómago lleno de hambre.